que Él es el enviado y Él es el que envía a sus discípulos con una comisión especial. Hay dos verbos que prácticamente podemos ver que Juan usa en estos dos verbos como intercambios. Tenemos el verbo Pempo que más o menos unos 32 veces encontramos en el Evangelio de Juan y el verbo Apastelo en el griego es unos 28 veces. Entonces unos 60 veces que es como un verbo de mucha importancia por todo este Evangelio de Juan. Y quiero que ustedes puedan ver esta noche que hay una estructura y en esto que pueden ver allá en sus notas pues que hay algo interesante, que hay algo que es un paralelismo del apostolado de Jesucristo y sus discípulos como parte de la estructura de la obra maestra de Juan. El papel de Cristo dentro de la historia de la salvación es único. Sin embargo, es paralelo al papel único de los apóstoles en la historia de la salvación. Yo recuerdo pues leyendo Juan en el griego a ver esta estructura en este bello Evangelio. Y aquí está, pueden verlo así en sus notas, primero el apostolado de Jesucristo de parte del Padre. A, B, C. El Padre envió a Jesucristo, Jesucristo hizo las obras del Padre y C, Jesucristo habló las palabras del Padre. Y segundo, el apostolado de los apóstoles de parte de Jesucristo, Jesucristo, A, envió a los apóstoles, B, los apóstoles hicieron las obras de Jesucristo, los apóstoles, C, hablaron las palabras de Jesucristo. Esto es como la estructura en un sentido de Juan. Muy interesante esto. Leyendo el versículo 20, 21 de Juan, Jesús, entonces, les dijo otra vez, Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Entonces tenemos esto que es el apostolado, que es paralelo. El del Padre, Jesucristo, el apóstol, y los que Cristo ha enviado, los apóstoles de Cristo. Vamos a verlo. He notado bastantes versículos aquí, y vamos a leer bastantes de esto, para que ustedes puedan realmente sentir algo de esto en el Evangelio de Juan. No es solamente una cosa de los libros de teología, esto sí es algo que viene del libro, que viene del Evangelio, el apostolado de Jesucristo de parte del Padre. Ah, el Padre envió a Jesucristo. Puede ir por todo el libro y ver esta verdad muy claramente, el capítulo 3 y 4. Yo, 4, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo fue enviado por el Padre. El capítulo 6, respondió Jesús y les dijo, Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El versículo 38, Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me envió. Versículo 57, como el Padre que vive, me envió. El capítulo 6, o perdón, el capítulo 7, versículo 16, Jesús entonces les respondió y dijo, Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y puede ir por todo el libro y ver este énfasis, ¿cuántas veces? Es algo muy fuerte por todo el Evangelio de Juan. Leyendo. Él me envió. El versículo 33, Entonces Jesús dijo, Por un poco más de tiempo estoy con vosotros, después voy al que me envió. El capítulo 8, El que me envió está conmigo. Al final del versículo 42, Sino el que me envió. ¿Por qué tiene tanta énfasis en esto? Porque Él es el apóstol del Padre, enviado por el Padre. El capítulo 11, Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que creen que tú me has enviado. Otra vez, ver esto. Vamos a leer parte de la oración de Cristo a su Padre. Juan 17, 23. ¿Alguien nos hace el favor de leer esto para nosotros? Juan 17, 23. ¿Alguien nos hace el favor? Estoy usando la Biblia de las Américas, pero cualquier traducción está bien. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, creo que pueden ver que esto es como parte esencial del Evangelio de Juan. El apostolado de Cristo es parte de la estructura del Evangelio mismo. Su importancia es mostrada por las repetidas veces de decirnoslo. Ahora, ve, Jesucristo hizo las obras del Padre desde el principio. señales, todos allá, que Cristo hizo estas señales, ¿para qué? Para mostrar que Él fue enviado por el Padre. Tiene la autoridad del Padre por estas señales, estas obras. El capítulo 5 dice, en el versículo 19, o podemos leer el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí de que el Padre me ha enviado. El propósito de los milagros, autenticar la verdad que Cristo fue enviado del Padre. y podemos ir por todo este libro y ver la realidad que tenemos aquí. El capítulo 11, pues que esta resurrección de Lázaro tenía un propósito para mostrar que Él fue enviado del Padre. Ahora sé, Jesucristo habló las palabras del Padre. Él es la explicación del Padre, de Dios. El capítulo 3, por ejemplo, versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. 4, 25, 26, la mujer samaritana le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Entonces, Él llegó con el mensaje de Dios, como profeta. El capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 7, 16, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Versículo 18, busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay injusticia en Él. Él es quien que tiene la verdad. Él es la verdad y nos habla de la verdad de Dios como profeta. El capítulo 8, versículo 6, nos habla de Dios